Este fin de semana es un fin de semana con mucha actividad en el Teatro El Tubo. Va a haber tres funciones, una el viernes, una el sábado y una el domingo. Son de dos elencos de acá de Viedma. El día viernes a las 21 horas y el sábado a las 21 horas se va a presentar el elenco La Trenza, que es un elenco local, con el espectáculo No Te Suelto, que es un espectáculo que se estrenó este año en conmemoración, ahí en la fecha del Día de la Mujer, de la autora Cecilia Costa Vilar. Bueno, ha tenido varias funciones ya y vuelve ahora a hacer estas dos funciones. Es un espectáculo que se desarrolla en la sala más pequeña de nuestro espacio, súper íntimo y bueno, es un espectáculo en ese caso para jóvenes y adultos a partir de 14 años de edad. Y bueno, cuenta un poco la historia de dos mujeres unidas entre sí por lazos familiares que van como recorriendo diferentes pasajes de su vida. Y bueno, el domingo a las 7 de la tarde vamos a recibir a la compañía Curruf. Estamos muy contentes de que eso suceda en el tubo. Es una obra de teatro Mapuche, que la actriz y la directora es Celeste Ardaiz Wenumil. Se hizo alguna presentación ya en Viedma. El espectáculo se llama Tuculpán y cuenta también un poco la relación entre una nieta y una abuela en donde van, digamos, recorriendo algunas cuestiones de la historia del pueblo Mapuche, de las luchas vigentes hoy del pueblo Mapuche. Bueno, y a través de unos cuentos. Así que es un espectáculo para toda la familia en este caso, en la sala grande, así que va a haber mucha más disponibilidad de entradas. Nosotros tenemos un número de teléfono que está en todos los medios de difusión. Aparecen los flyers de la sala, en donde se pueden adquirir de manera anticipada. Tienen un valor de 2.000 pesos. Vos escribís a ese teléfono, te contestamos, te damos los datos para la transferencia y con eso ya reservás tu entrada. Las entradas se pueden adquirir en boletería, salen 2.500 pesos. Y sí, tenemos un cupo de descuentos para estudiantes 2x1. Y sí, tenemos un cupo de descuentos para estudiantes 2x1.